Con este caso todavía no se ha hecho justicia, la policía no ha hecho nada. Cuando yo voy allá, los primeros que me sientan allá y cuando yo les pregunto, me dicen que nosotros le estamos dando seguimiento, pero ya mi hijo tiene 25 días de muerte y no se ha hecho nada. Y yo quiero que me le haga mucha justicia a ese que me le hizo ese buen daño, que él no se merecía ese daño. Hoy estoy yo destrozada de mi corazón, porque me llevo el corazón, el corazón de mi alma, el corazón de mi vida, que yo no encuentro ni qué hacer y ya. Lo único que pido es que hagan justicia, que todo se aclare, porque están buscando demasiados pretextos que no son, diciendo cosas que no es, porque se levantaba muy temprano a trabajar. A la policía que den la cara y que se entregue al asesino, porque ellos saben muy bien quién es, ellos lo conocen y nosotros lo que nos dan es un nombre falso, porque ellos saben muy bien que él tiene varios pedientes en la policía y a nosotros como familia no nos quieren decir realmente qué fue lo que pasó. Ese asesino verdaderamente anda rondando por la calle y la autoridad hasta el momento no ha hecho nada.